Flores, flores, el calor, la pasión me acompaña, la feria de las flores es ser mi casa. Flores, flores, el balcón de la abuela, la mesa se rila en amores. Mucho más, aquí está la agenda para que se programe esta noche y mañana. La Llorona, la Medusa y la Madremonte cobran vida a partir de las 7 de la noche en el zoológico Santa Fe, en la noche de selva, mitos y leyendas. Un escenario para recrear historias misteriosas que han pasado generación tras generación. El tablado rumbero de esta noche será en el aeroparque de la Carrera 70 y en la Carpa Cabaret la música popular y vallenata protagonizarán la batalla del siglo. Para los más románticos, Tormenta, Rubi Márquez, José Vélez y Trigo Limpio se presentarán en el Centro de Espectáculo de la Macarena a partir de las 7 de la noche en un concierto dedicado a los enamorados. El desfile de autos antiguos este año engalanará la avenida regional, pasará por Las Vegas hasta San Juan, luego tomará la glorieta de la avenida Ferrocarril para finalizar en la Universidad de Afid. El recomendado principal de la agenda es la versión 58 del tradicional desfile de silleteros que este domingo inicia en el Puente Guayaquil, pasa por la avenida del Río hasta San Juan para llegar a Plaza Mayor donde se exhibirán las silletas ganadoras.